¿Por qué esta XQC aquí? ¿Mani? ¿Colaboración? ¿Chupete y XQC? Bueno, primero vamos a ver esta madre que ya la hemos... ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Por qué le sacan tanto jugo a esto? Ahorita lo checo, en varios, ok. ¡Ya, Mario! ¡Lanzo! ¡Ya, Mario! ¡Ya! ¡Ya, ya, Chucky! ¡Ya, Ana, Nes! ¡Wey, ya, déjenme sacarle jugo a mi caída! ¡No mames! ¿Cuánto duele esta mamada? ¡No mames! ¡Wey, a ver, quiero ver cuántos de estos me sigo llevando! A ver, primero, los reconozco. ¿Adrián? ¿Carlo? ¿Emi? ¿Pablo? ¿Emilio? ¿Gama? ¿Alex? No. ¿Ylan? ¿Y Alex? No sé. ¡Ya, Mario! No me acuerdo, güey. No se ve muy bien la foto, güey. ¡Ya, Mario! ¡Ya! ¡Ya, Mario! ¡Ya, Ana, Nes! ¡Wey, me sentía! ¡Wey, me sentía en... ¿Cómo se dice? Pablo. Me sentía en... ¿Cómo se llama? Pablo Emilio Escobar. Eso lo iba a decir, güey, porque... Se juntaron los nombres. Y yo iba a... ¿Qué iba a decir? Me sentía en... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los... Los que... ¡Yacas! ¡Yacas! Me sentía como Yacas. ¿Yusito eres tú? ¡Wey, ando tontito, güey! Oye, Mario, ¿tienes un segundo nombre? No. No saben es que Mario se quería matar. Sí, de una resbaladilla de... De dos metros, güey. Resulta que hoy entré a Discord por primera vez y me banearon, güey. Apenas dije, hola, haz algo, chupete. ¿Te banearon, Iván? ¡Qué bueno, güey! A ver... Pensé que iba a estar ahí, ¿no? Mira... A ver, güey, ahorita vemos confesiones, güey. ¿El Iván, el tú? Pues no sé, se llama Iván. No sé qué hizo, güey. ¿Por qué lo transmiten a esta hora? Porque a esta hora... Sale el chupachango, sisga. Se cae Mario. En algún edit de esos va a salir un pitote. Y yo lo sé. Al cruz... ¿Y por qué quieres que pase eso? Y XQC no me gana, güey. ¡Ay, Mario! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Güey, primero lo de los alienígenas. Ya dejen de jugar... Ya dejen de jugar GTA V. Ya no hay nada, Rick. Ok. 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 Sí, sí. Potencia a la gente. A todos, güey. A todos, Rick. La, 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 la. La, 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 la. Qué heterosico, Evil. Me están saliendo unas flemotas. Que te cagas, güey. Deberías estar en el 5 a las 4 de la tarde. ¿Eh? Eso no tiene copy. Pues seguramente tenía copy, güey. Siempre le exprimen más bugs. Esta es la primera parte donde me hice... Tampoco lo spames, hijo de tu puta madre. Tranquilo. No lo spames, hijo. ¿A dónde se fue el link? Güey, ¿a dónde se fue el link? Ah, ya vieron. ¿Qué es un buen video? ¿Qué es un buen video? Güey, la grasa te invadirá Discord. Yo también quiero enviar memes porque me banean. Pues, ¿qué hiciste, Iván? No banean a la gente porque sí. Güey, así es como lo escuchan ustedes. Así es como lo escuchan. Se escucha horrible. Se escucha asquerosísimo. Es que, güey, aprendo a la vida de la culera. Escuchao. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a reír eBay, güey? ¿A quién se rió como eBay? Está eBay en la llamada, güey. Es el sexo, ¿no? No sé por qué me da tanta reír. Es que, güey, aprendo a la vida de la culera. Güey, ese pedo debería hacerlo como un efecto de sonido, Rick. ¿Qué quieres, Arcus? Disfrutando la playa porque en siete años viene el virus. ¿Qué? Un genio. Come cola. Chinga tu madre. No voy a jugar Warzone. Oye, ¿qué es esto? Eso. Eso. Eso, te pienso. Eso. 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 Ya, esa mirada está muy sexy, Rick Nada más lo único que tengo que comentar De lo que acabo de ver ¿Por qué prendes tan tarde? Es que hoy Pues cuando estás enfermo te da más sueño Que de costumbre, Rick O sea, si quieres, ya me meto Ya meto el nivel 2 de moderación No lo meto por ser más prevencible Para probar a los mods, pero como gustes ¿Cómo? O sea, yo creo que como es Iván Pues ya se lo quitamos, pero pues no sé Es que también Tiene sus desventajas, pero tiene más ventajas Que desventajas, lo de Vaner a la gente Si no tiene más de 10 minutos ¿Qué vas a jugar hoy? No sé No sé si voy a jugar algo No sé qué quieren jugar Este... La enfermedad me ha consumido ¿Por qué tu canal de Discord Tiene una foto de Movistar? Porque... Pues es Movistar, güey ¡Éntrale! Jpoz subió un nuevo video Qué suerte de ver No estar en esa parte del directo ¿Por qué? ¿Iván? ¿Ese Iván me acosa en fe? Sí, es el mismo ¡Sí! Es el mismísimo Hola, chorches ¿Cómo vas con tus exámenes? Sí, estoy enfermo, Rick Pero no... No es... Ah, es que no puedo decir la palabra Pero no es el virus este asqueroso Es negativo O sea, si hubiera sido este fin de semana No hubiera ido al rancho, eh Nada más te digo de una vez ¿Te pasa algo con lo que vas a entender el plan? El plan por fases de disc A ver Bueno, está bien Chupete vuelve a jugar teléfono desconchinflado Chat Imposible Y así se van a sentir Porque no lo van a volver a ver Dentro de un mes El teléfono desconchinflado, güey No lo van a volver a ver ¿Hodos de terror? Risas de God ¿Puedes banear a Iván? ¿Qué tienes? No sé, güey Pero me siento de una verga Discord, no hay link Ah, es que Cambiamos el link O sea, creo que es No sé si te deje ver ese link Ahí está el Discord Está el Discord Y todas las demás redes, creo Pero creo que es mejor Tenerlo como lo teníamos antes Porque creo que no se puede abrir En teléfono eso ¿Cómo? ¿Jugaste ese juego? Responde Sí, Erick Sí, Erick Lo jugamos ayer Ya te desbanearon Iván No puedo decirlo Y tú tampoco lo digas Changó ¿Diste negativo? Sí, dice negativo Mira, tengo Dolor de garganta Mocos Un poquito de cabeza Y pues tengo sueño Todo el día Ya, güey ¿Es mejor como estaba antes? Creo que sí Lo voy a cambiar A como estaba antes Ya antoja un teléfono Pues síganse antojando Que no lo van a ver En un buen rato, eh No van a ver No van a ver teléfono En un ratototote El ratotototote El mejor blowjob del mundo Se ve que sí estaba bueno, eh ¿Qué es esto? Ah, te hicieron la buena Una de las rápidas Pues donde te meten El pinche palo En la nariz Así Luego la otra Bueno, primero la garganta Y luego la nariz Esa Que se siente horrible Ha vuelto Y Se ha vuelto a ir Ya no va a regresar Soy yo O todos los youtubers Que son gordos Tienen risas extra Me estás insultando, chango Aprovecha de reaccionar Videos Ahora Porque cuando empiezas Stream Tienes Más Viewers No, no sé, güey Ah, pues qué bueno Que diste negativo, amigo Aquí estoy Cualquier cosa que necesites Pues fíjate que sí Se me ofrece algo, güey Ya, güey Ya Es hora de tener una casa Vámonos Vámonos, güey Vámonos, Rick Así no tengo que hacer Mi examen de mañana Ya, chorches Casa streamer Ahora, güey El link es el mismo Sí, Iván ¿Qué es esto? Hola, Lu Hola, Lu Hola, Lu Hola, Lu Pero otro país No, no, no está México O sea, si me tuviera que ir a otro país Tendría que hacer streamers En Más En la mañana Para que me vieran, Rick En países europeos Sus síntomas son Ardor en la garganta Fluidos blancos O verdes Dolor de cabeza No quererlo Hacer Por ahí otra vez Verga, Marco Mira que sean partidas rápidas Partidas rápidas No lo sé, Rick ¿De qué es tu examen? Es de investigación de mercados cuantitativos Hace un 24 horas que con Juan Carlos Termina hot En realidad sí podría ser un 24 horas Nada más lo siento aquí Pongo música Y ya Dice que le responden las preguntas Un día Ya sé El día que no vaya a estar en mi casa Porque me tengan que ir Voy a poner a Juan Carlos Voy a aprender directo Me voy a ir Y ya iba a estar 24 horas El hijo de puta El virus es un invento del gobierno Para matar a gente de bajos recursos Pero le salió mal Porque la gente pobre Tiene mejores defensas Juan Carlos Ya encontré algo que me hace reír Entra llamada Me río como Ibai por un segundo A ver Ibai Ibai Puta madre Pinche Ibai Ay Dios No, gracias No, mames, dame una foto Ibai Ya me voy de ahí Ya me voy de ahí Ya me voy de ahí Minche Ibai ¿Qué hago? Estaba hablando con Ibai en Discord Capaz te banean ¿No te pueden banear, güey? Te voy a, voy a, te voy a, ah, Mario Voy a matar el trabajo de Delta No pasa nada Eh, mejor guárdalo Ponle como redes con doble S O sea, cambia el, copialo y pégalo Como redes doble S O sea, por si un día lo volvemos a usar O sea, déjalo Que no sean redes Cambian el nombre Cuando conocí a Chupete Pensé que era un streamer Como de mil viewers Obvio Soy de mil viewers Nada, es que sus combos están chavas Porque no ven los otros ceros Te van a ganear por no hacer nada Ah, qué guay Qué guay de examen es eso Pues Ya me ves, Rick Tengo que estudiar Hola, Jeremías Yo la verdad quiero tener beca Entonces me inyecté jeringas de la calle Para estar positivo en el examen de Ok ¿Qué dice esto? De puro jalármela con supervivencia al desnudo Tírale el jabón de su mano Siento que ya había jugado yo esto ¿He jugado yo esto o no, Rick? O nada, se había visto el video No estoy seguro, Rick Faltó un día clase de psicología Los panas Ayer aprendimos telequinesis Seguramente, Rick ¿Qué es esto? Cómo que risas de God Freddy, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Güey, así es como ustedes ven a God Freddy, güey Verga, qué mierda, cabrón Listo, Mario, ya me reí Mi pinche moto Pinche moto descompuesta No mames, son un vergo de meme Porque hay una foto de un travesti pelón ahí Porque es risas de God Freddy, güey Tienes 1.1 de seguidores en Twitch Y Máximo te ven, linda personal ¿Estás diciendo que mi trabajo es una mierda, Sandía? ¿Estás diciendo que la cago todos los días? ¿Me quieres hacer sentir triste? Por eso se fue Eddie, güey Y yo también me puedo ir, güey Yo algo por 200 viewers La neta sí, güey Tú eres un trabajo atenderte a ti, Sans De nada, ¿qué? ¿Ah, ya lo hiciste? Gracias, Petroma ¿Hiciste el comando o qué? Estaba para la salida Sí, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Iván, sí, es Swaggy, ¿no? Iván, Swaggy, sí, perfecto ¿Qué es esto? Critico Critico Free Fire en una escuela pública In my soul Welcome to the new age To the new age La neta Se me antono a jugar este juego, güey Sandy La primera vez que Chupete leyó mi mensaje Mil, me emocioné Ahora me hace algo típico y normal Pues no te acostumbres, ¿eh? Porque mañana voy a tener 10.000 viewers Y ni te voy a pelar, güey Se ve bueno el juego Se ve como típico juego mierda Que anuncian cada rato en Instagram Tú me canjeas en Twitch Y te dan diamantes en el Free Fire ¿Eh? No, no Pero toda la gente que te sigue Ve tus videos No saben lo que se piden Exacto Buena salvada, Sandía Lo importante Es ver aquello Que resulta invisible Para los demás Puto el que lo lea Exacto Juan Pajero Literal Suéltame culero No me quiero cambiar No me voy a estar ¿Por qué no, Rick? Los tratamos bien ¿Nadie tiene ninguna queja del server? ¿Vas a jugar marbles? Maybe ¿Para cuándo el afiliado? Yo nunca voy a ser afiliado Si acaso me hago partner Si acaso Pero afiliado nunca, güey Nunca va a haber afiliación, güey No voy a ser esclavo de ninguna plataforma A menos que, pues, me den buen pan, güey Ah, espera, espera, ya Ya me dolió hablar, espera Mira, a mí si me vas a pelar Chance, no A nadie, a nadie No voy a pelear a nadie Si, afiliado es una mierda, Rick Chupete ya no es humilde Arcus es el loco del server Si, mira, velo Ya nadie le sigue lo de la corrupción Ya nadie le sigue, güey Ya, solito ahí Corrupción Corrupción Ay, Arcus Cuando mueras tú va a morir la revolución, güey Campaña Y bueno, amigos, pues aquí Aquí hemos encontrado Cha-cha-cha-chan Un cangrejo Un tendarapo Ok Un tendarapo Y yo que soy del server ¿Con qué quieres del server? Windy volvió a ser el ridículo ¿Qué hizo Windy? Mejor colgate, hombre Colgate No sirves Colgate Ok, este güey falleció Qué feo Güey, ¿por qué saltó? ¿Por qué saltó? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué saltó? Por cierto, Aurelio subió un nuevo video Lo vemos mañana Chance de videos Así completos Me voy a perder Ahorita está más fuerte Mi Mi Déficit de atención, Rick ¿Dónde envío mis memes? En memes Nada más que ahorita no puedes enviar Porque estoy viendo el directo O sea Cuando termina de ver memes Los envías Y ya me lo chico mañana Eso le pasa a los corruptos Ok ¿Eso es todo? ¿Pajero? Güey, no se ve nada Nada más hay un trompito, Rick Yo no veo nada No sé si ustedes lo ven Yo no estoy viendo nada, Rick Yo no alcancé a ver nada Tremendo pito ¿Dónde, Rick? Tienes razón, Rick A la vez Ya lo vi, güey Trevor Ok Eh, no quiero encontrarnos con ningún tenderapo Gracias No, a ti nunca te voy a pelear, Sans Memes repetitivos No lo sé, Rick Esto es lo de Windy Windy explota del todo Y grita y llora Eso se ve un video muy rico Que sí quiero ver Eh, pues hoy va a estar divertido ¿Quién es este? ¿Quién es este? Fargan No Lo mandó Seinfeld Una hora, una vida One on one life 19 mil vistas Hace dos años Hace dos años Cuando Chupete No era humilde Ahora ya soy Por eso tengo menos views, ¿no? Hola El tosico Gracias, Betroms Ya me voy Chupete Empezá media hora antes Porfa Yes, claro que sí Hoy sí, hoy sí fue muy tarde No va a haber teléfono descompuesto, güey Va, gracias Gracias por guardar los dos Tal vez en dos mil veintinueve Es cuando todo va a estar bien Y ya no va a haber virus Y todos nos vamos a pasar bien, Rick Tal vez está prediciendo el futuro Soy alto pepino Eh, ya vi Jaja, qué pedo con el post de arriba Los pies de nueve años en chats globales Busco novia pervertida Clásico, clásico Una disculpa, eh Una disculpa La de Stronger es muy buena, Rick Oh Oh, ese me dolió Oh Me voy a morir Returbio Lista de tiroteos escolares en los Estados Unidos Esta lista está incompleta Puedes ayudar expandiéndolo Que si puedes ayudar No le jala el comando al mod Le da un cachetazo a la burra Hola, bombón ¿De qué anime sos? Posta que cada día estás más mogólico ¿Qué es mogólico? ¿Qué no es mongólico? ¿De mongol? ¿Cómo que mogólico? Cáete los hícubarcus Vienes más cuando no eres mod Que cuando eres mod, güey Ve lo de Windy Es que quiero oír la opinión de un profesional En física atómica Y graduado en Cebetis Va ¿Cuándo termine de ver memes? Yes Viste ese men llamado tú En el Discord Eh, ¿no? ¿Cuál? ¿Ivan? Es mongólico No mogólico Se dice mogólico ¿Pero qué es mogólico? Es mongólico, ¿no? ¿Cómo que mogólico? 590 horas me respaldan ¿Pero de repente te desapareciste? ¿Por qué sí? ¿Qué es esto? Voy a hacer caca Voy a defecar Free Fire Ya saben, cuando vaya al baño Nada más voy a decir Free Fire Ya me voy, güey ¿Cómo ver memes? Eh, estoy viendo Hola, ¿quieres coger? ¿Qué chat es este? Hola, no, gracias Ok, entonces ¿por qué me agregaste? ¿Qué chat es este? ¿Qué es esto? ¿Qué chat de Jabo? Loco, no lo conoces Yo nunca jugué esa mierda de Jabo, güey Se hace depilación de testículos a domicilio Preguntar por Julio Tú la suelta ¿Ya saben? ¿Alguien? ¿Alguien? Rímpese Mátate tú, güey Monopolio Ellos no saben que ustedes existen Y sin embargo A ver, espérate Y sin embargo Ustedes los idolatran Él murió hasta tres veces Defendiendo a la humanidad Y ustedes lo ignoran Infelizmente El 95% de las personas No compartirán esta imagen Si eres el 4% Que no ignora a Goku Compártelo ¿Qué mamadas envían, Rick? En Argentina le decíamos mogólico ¿Pero qué es mogólico? Es mongólico, ¿no? Gracias, Gus ¿Para cuándo mi mod? Nunca, güey Cristo Rey ha vuelto Y viene de todas formas y sabores Si quieres que te salga como este Como este calvo, güey Comparte ¿Qué es esto, güey? Ignorar y va a la diablo Exacto, güey No veas hentai Mejor ve esto ¿Mejor que hentai? ¿Existe algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Significa tonto Pero es mongólico Le falta la N Perroco Hola, chupede Soy Swaggy ¿Hola? Mira, hoy has estado En los tres directos Recuerdos Mejor que hentai Son los directos de De verga, güey ¿No puedes escapar Otaku, culo? Pierda, güey Me sacó Santo verga Que se metió, güey ¿Qué es esto? Calla cagada Que estoy escuchando Mordecai vs Fin Se escuchaba Se escuchaba buena la rola Cinco pasos para conquistar a una mujer En cinco minutos Zapatos, ok, estos no sé cómo se llaman Cinturón o no, calzón de Ben 10 Calcetín de Bob Esponja Y un reloj de cuero Cabros, esto no es meme Necesito ayuda, dije pene en un grupo de la grasa Wey Wey, si se sentía así Este Battlefield ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca volvieron a sacar un juego así, Rick? Ya sé que este es el tráiler, pero si te sentías así En este Battlefield Bad ending No logré escapar Eran demasiados Es mejor que Helled Luz, perdón Pero me gusta más este que Helled Luz El Battlefield 1 cuando todos lo jugaban Ah, 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 ah ¿Un clases? ¿Lo reaccionas o qué? ¿Cómo que un clases? ¿Ya viste el tráiler de la película de Mortal Kombat? ¿Vas a una película de Mortal Kombat? ¿Por qué? Que se queden con sus videojuegos nada más ¿Cómo que sí gana? ¡Ah, qué asco! Mira cómo se te pasea ¡Qué verga! Por Dios, hicieron amigos Un par de hue putas El gato había verga negrito ¿Por qué no se come el ratón? ¡Cómpelo! ¡Vete, hue putas! ¡Panas! ¡Qué asco, güey! Yo no vuelvo a tocar a ese gato, güey Chupete no se tiró un pedo en todo el directo ¿Cómo no? Ya llevo como tres, güey ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron? ¿Qué me hicieron, Rick? Chupete Paloma Supreme Ah, no Paloma Supreme nada más Chupete no tiene nada que ver aquí Ah, no Es Arcus Supreme Arcus No he visto que tuvieras tanta facha, güey ¿Hoy es el stream? No Arcus No sabía que te veías también en esa chamarra, güey Arcus ¿Por qué me borraron el mensaje? ¿Qué mensaje te me borraron? El de Digby Mordecai vs Finn Y el perro amarillo Super quality Chupete ¿Qué es eso de E-dance? ¿Qué es eso de E-dance? Ok Baila muy bien, eh? Chupete, tengo sed ¿Me das de tu leche? Este, no Yo también tengo sed Ahorita no, no No te voy a dar nada, Rick Está muy cum como dicen los chavos Ay no Es el comando Para bailar en Roblox Es un comando para tener sexo en Roblox Ay no Mira si se lo saben es que ya Dejen el Roblox wey ¿Por qué no hablas en español? No entiendo el idioma gamer Estoy hablando en el idioma español Mario que le pasa a tu novia El experimento más cruel Que se ha podido practicar en un ser ¿Le hicieron un chems a un gato wey? A mi no me pasa nada Wey ese comando es mítico Wey ese comando es una mierda wey Pura rata de Roblox aquí wey Sale a jugar juegos piteos Que Chupa Chups elija Chance eh ¿Quién quiere jugar Night of the Dead? JTVH MonsterCraft Ya reaccioné a ese Está en mi canal de Youtube Si escribes y dance 3 Roblox en Roblox bailas ¿Por qué la foto de Artus es un cuervo? Porque es una paloma Negra Yo quiero teléfono Soy chilango por favor Pero no vivo en el DF Me troleaste Wow ¿Qué diablos es esto? Nos vemos viejos sabrosos Qué pedo cromosoma Debería subir tus reacciones de memes chillosas a Youtube Ahí voy Es que voy atrasado Pero si las voy a subir ¿Qué es esto wey? Roblox es la hostia Cállate lo polito Salma We rowdy Ok ok Suficiente Rick ¿Por qué no estoy suscrito? Pues dale Suscríbete ¿Qué estás esperando? Solo son 10 pesos Es gratis El de Chems El gato en realidad es la foto del experimento del sueño ruso ¿Qué es el sueño ruso? Entonces ese pinche juego de Boku no Hero de Roblox es basura Yes ¿Por qué lo miras completo si sabes que es una mierda? No entiendo sinceramente Arcus 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 Tranquilo wey No tienes que quitar el follow Mr. TV ¿En dónde subo mis videos? Es en memes Pero ahorita está cerrado Te tienes que meter a Discord A nuestro Discord Ahorita está cerrado porque estoy reaccionando a ellos Cuando termine de reaccionar lo subes Y los veo mañana Una larga historia wey Siento que los Que los Streams de teléfono salen buenos videos Siento Que no Espérate ¿Qué es esto? Yo matando a todos los zombies, brujas y esqueletos El men que organizó la fiesta de disfraces Ok No me voy a gastar tiempo escuchando tu audio de mierda ¿Me entendés? Espérate Flaco No me voy a gastar tiempo escuchando tu audio de mierda ¿Me entendés? ¿Entendés? Judío hijo de puta Inmigrante Si yo soy más blanco que en vos Pedazo de puto de mierda Eh Yo Soy fan de Hitler ¿Me entendés? Así que Te mereces ser jabón Hijo de puta Judío de mierda ¿Qué le pasa wey? Tiene como 13 años No puede odiar al mundo tanto wey Y como que fan de Hitler Tenemos la miniatura ¡Ostras chaval! Ok ya sé a donde Wey no puedo ver esto ¿Qué sale Rick? Ok 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 Suficiente ok Usted va a ver A ese muñequito Que parece un bebé Pero en realidad Habla como homosexual No no era una imagen Era para Propósitos educativos Esos son los revisados Esos son los revisados de tu admin Se está pasando mi admin Ah es que son 31 días Te faltan 3 horas Rick Creo Te he tejido con mucho amor Oye Quiero dormir con mi oso de peluche Quieren dormir con su osito de peluche ¿Ah? ¿Será medio homosexual no? Sí Pero véanlo Mira lo que sale en internet Vamos a seguir viendo a vos de esponja Lo vemos a vos de esponja Ahí fumando marihuana Detrás de la hoja de la marihuana Ahí lo tenemos a vos de esponja Supuestamente como un gran macho Gran fuerte Pero en realidad es un homosexual Dice que es gay Y que tiene relaciones Íntimas con su gran amigo Llamado Patriz Y lo sacan a vos de esponja Que vive con Patriz Que viene a ser supuestamente Su pareja Y ahora vamos a ver a vos de esponja Teniendo una relación con su No no quiero ver como tienen Ya entendí Ya entendí No quiero ver 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 ¿Qué pedo va a hacer? Yo te quería dar el host a ti Hubieras aguantado más Pero muchas gracias Hoy te lo quería devolver Muchas gracias Muchas gracias de nuevo Un día te lo quiero devolver Un día tengo que terminar temprano Para devolvértelo Oh ¿Puedo respirar? Record ¿Cómo que record? ¿Qué guay con eso? Alto bob esponja Goku es el diablo ¿Tu admin es inactivo o es paraguayo? Mi admin es paraguayo Es record Es pay to win Pues es que no sé en cuándo estamos Y no es pay to win No es pay to win Y muchas gracias Bienvenidos a todos los que vienen de Maffer Espero que pues Hayan visto gameplay de 37 kills en Fortnite Y construcción de edificios en 2 segundos Quitaron ese comando ¿Qué comando? Disculpa ¿Te podemos tocar a la pija? Claro que sí, mija ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire Ok Yo digo a Betroms No a ti, güey Yo lo digo Se referían a Betroms De que no revisan los memes, güey Suficiente Ya lo vimos la otra vez, Rick Chupete en japonés significa Hola, demonio Eso es muy cierto ¿Algunos de los nuevos quieren una partida de Roblox? Te riste con mi meme Dame mi Tier 3 Mira, te lo voy a dar Solo porque eres eBay, güey Pero En esos casi no hables Y nada de spam Si me vuelves a hacer reír Te lo doy, güey Hola Soy Cry Hola, Cry Adiós Me tengo que ir a hacer algo Dale, tóxico Spam Ya vi ese spam, güey No sé por qué le hacen bullying a mi hijo Ya vi, güey Ya vi por qué le hacen bullying al cabrón, güey Aunque está muy chida, Rick Si me río Si me río Y te reís ¿Me lo das? No, con un meme, Rick Con otro meme Mi nombre es Giovanni Giorgio Pero todo el mundo me llama Giorgio Adiós, Arcus Te pasé dos videos, chupete ¿Por dónde me los pasaste? Por MD Wanda Nara Haceme un petete Y se va el ojete Yo soy virgen No te creo un sorete Te mandas la parte Y el culo te parte Te la pongo hoy Y te la saco el martes Prende este tete De este chupete Tira Tira más goma Que los del piquete Vení a juguetear Con este juguete Como moño del regalo Pégate este paquete Ok Grande hermano Nero Chupete en coreano Chango beso Ok Ok Dijo de este chupete Aguante el bananero Güey ¿Quién es el bananero? Es este güey ¿Pero quién es? Te la pongo hoy Y te la saco el martes Prende este tete De este chupete Prende este tete De este chupete Si yo fuera Escripción gráfica Del mod de Arcus Literal güey Voló Zape No sé quién es bananero Güey Neta no sé quién es Gay y hetero Que soy hetero Mira Mis manos dicen la verdad Te voy a hacer Una mongos El que cante es bananero O sea ok ok Ya entendí que él es bananero Pero no sé quién es O sea no no sé Si me dices Otra canción del bananero O un video de bananero No sé quién es ¿Ese es gay eric? Felicidades güey Tú vas a ser mod Ese te va A ver huevo Joaquín ¿Ebay? ¿Soy yo? ¿O es tu voz Seixan? Se te ve el huevo Joaquín Siento que es la voz De Seixan También Se oye igualita Si es de peores El chupete ya no es humilde Claro que no Nunca voy a volver A ser humilde Que se jodan todos Ya dejen de usar XD ¿Cómo vamos en 4400? Esa una semana Eran 4000 Solo tengo una mano Ya recé el coraje Que hice Pero bueno Pero Ya recé Que hice Porque no aprecian Los juegos perfectos Pero bueno Es una mierda Y lo sabe Rick Este eres tú Este eres tú Lapolito Te están regañando ¿Qué haces bien De estas cosas? ¿Cómo que Roblox 6? ¡Oh my! ¡Hot Roblox! ¡Hot Roblox! Aunque si parece Si parece mucho Que es tu voz Rick Ya dejen de poner XD Es coño De la Ah Ya 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 XD Soy bien gay Pob ¿Crees que estás Viendo una foto? Wey Al principio Si pensé Rick Hoy mis pedos Andan silenciosos ¡Cronco! ¡Me arrasé! ¡Un copo porfa! Que hijo de puta Wey Por favor Pára Pára Sala Cali Está si va ¿Qué? ¡Caué! ¡Vuelve! Me interesa Da miedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cauéabu! ¡Cauéabu! ¡No! ¡Ven a pulir! ¡Cauéabu! 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 Yo también me pongo así Wey Yo también me pondría así Rick Yo también me pondría así Wey No antojen Pobre niño Wey Si wey Yo también me pongo así Todo salsa Wey Si eso me hace Enric Oh hey Creeper Oh Albion Online Es un MM Hola Pibes Mis panas Hoy dejo Purificarlos Gracias Dime ¿Cuál es tu nombre? Mario ¿Por qué te han puesto ese nombre tan feo? Bueno Continuemos Ok Puedes inclinarte por favor En el nombre del admin Del chippost De los memes y más Quedas purificado Gracias Puedes ir tranquilo Mi pibe Gracias No lo pongas en emoticonos ¿Qué haces Betroms? Quítalo ¿Qué haces? Los VIP si pueden hablar en emoticonos Pero quita esa mierda Wey ¿Qué es la shitpost? Gracias señor Nos acaban de purificar Ok ¿Qué es esto? Se enojó Le dije puto a un sordo Y me escuchó Le dijo puto a un sordo No lo escuchó Se acabaron Rec Si le sé a los memes Y ahora ya todos le sabemos a los memes Nos acaban de purificar Dribbling cuando le hacen un edit Be like Sale a jugar a los juegos de Venezuela Ok ¿Por qué wey? ¿Te faltó lo de confesiones? Allá voy Pero me faltó algo antes de confesiones ¿Qué quieres Arcus? No va a ver porque me das miedo Wey Gótico culón triste Ok Oye Si es cierto Alguien Ahorita si es cierto Alguien me ha dicho Que si me había mandado un mensaje Tú ¿Quién es tú? ¿Quién carajos es tú? Si es cierto Alguien me lo había dicho ahorita ¿Quién es tú? Son estos dos ¿no? ¿Tú? ¿Tú es tú? Chance Podemos por eso Es un wey que se puso a spamear En disc Ah ok Hola soy Karen Ya lo mandaste al Google Muy bien ¿Qué es esto? Wey Ve lo que salen recomendados Pa' ti chupete Hola soy Karen Y les contaré Mi triste historia Vivo aquí En Latinoamérica Y no tengo nada Pero solo hay algo Que ansío Más incluso Que conocer A lo que le llaman Comida He conocido A varios mods Pero pocos Destacan debido A su poco control Del gran poder Con el que cargaban Entonces es posible Un buen mod Uriel ya no existe He estudiado con miles de libros Y miles de clases Solo para saber usar Una palabra de forma adecuada La cual es Risas del dev Además de que le sea El teléfono Telescomponido Y tengo experiencia En el pow Así que eso significa Que no soy carente de calle Incluyendo mi maestría En el roleplay Pero solo no entiendo Una cosa ¿Cómo se pagan Las luces del refri Cuando los cierras? Ah y también Porque no soy mod Pero eso no me deja Tan world of warcraft The world of warcraft Porque su Tiene como no Por en sus fotos De perfil O también Porque chupete Luce mejor Como mujer Hizo temblar Mi heterosexualidad O el cereal es sopa Y la naranja Se llama naranja Por el color naranja O el color naranja Se llama naranja Por la fruta naranja Era carente filósofo Pero la verdadera pregunta Es Delta se atreverá A hablarle El amor de su vida Bueno este video Está patrocinado Por one football Bueno en realidad No era eso Este video solo es Para probar el locuendo Y tal vez Darme experiencia Risas de Godfrey Qué risas de Godfrey Qué buena introducción Al personaje carente Tú es yo Ok Güey Primer locuendo Está bueno carente El peor youtuber de Argentina Ahorita Ahorita Dale calma Dale calma Chavale Que le de calma Si lo haces admin Te doy 5000 bolívares Paraguayos Tu rap Güey Pero es que no lo puedo ver ¿No lo subiste tú? Este video no es mío Pero brígido No lo puedo ver No puedo verle la camioneta No puedo ver Cómo se madrean al güey De la camioneta Me banean güey O no sale Ah no sale Ok No sale No se lo patean A ver El saltante de la combi Ok No, no, no Estoy bien Rick La puedes escuchar De tus tiempos libres Roblox is not live Estuvo bueno Hasta me dieron ganas De ascenderlo Pues mira Yo creo que carente Sí Carente Tú tienes ¿Quién me está mandando? Dell ¿Qué quieres Dell? Abrimos de nuevo Va Abrimos de nuevo Ahora ¿Dónde está confesiones? Yo creo que le voy a dar A carente tier Eh Le voy a dar un tier A carente O bueno Tiene lo de edits ¿No? ¿Quién está en edits? ¿No estás aquí carente en edits? Deberías estar aquí A fat A fat bearded boy Oh Thank you for the follow A huevo Confesiones ¿Dónde están las confesiones? En varios ¿Dónde está varios? ¿Dónde está varios? ¿Dónde está varios? Ah Estas confesiones No soy sol Güey ¿Qué es esto? Está en Gulag ¿Quién? El carente está en Gulag Ah ya Súbelo Tira una bonita foto Yo man ¿Puedes decir hi A mi amigo? ¿Qué pingón? ¿Qué pingón? ¿Y ahora qué? Ahora vamos a ver esto Tier edits Tier Tier Pero edits No ¿Por qué no? Pero si es edits ¿Sí es edits? Épico Sí que chupete Es fan de Spelunky A ver ¿Dónde es donde se pone picante La cosa aquí en confesiones? Ando hot Primer aviso ¿Sabían que Solrack es puto? No sabía Solo sabía que tiene un pitote Ok Bueno Este es Solrack El amarillo es Solrack Güey O no sé Güey Es que todos cambian de color ¿No? No sé No es puto Me violó la otra vez Sí, sí Pero dices que De los osos polares ¿Acaso tú te has hecho algo Para salvarlos? No Pero Solrack me metió su pitote Y me desmayé Y lo único que diría Una mentira de ese estilo Es el pendejo de Solrack Que no mienta puta Y lo único que no creía eso Sería el puto de Gustavito Nadie te cree niño Solrack ¿Qué dice puta? Solrack no quiere ni en su casa Su madre Güey Qué chingados Todos cambian de color Güey ¿Qué mierda es esto? Qué chingados pasó aquí Esto está peor que los roles de YouTube ¿Cómo que los roles de YouTube? Ah Los roleos Soy Among Us Mira ¿Cómo que me mandas una foto tuya Y quieres Among Us Güey? ¿De qué hablas? Güey A ver Mándala Qué chingados es esto Güey Mortal Kombat A ver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste güey? No lo pagues Rick No te conviene comprar empresario Güey No te conviene güey No lo compres Rick ¿Por qué dices que qué triste güey? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me veo otra vez Amogus ¿Qué está pasando? ¿No me deja comprar? Que bueno güey Te acabas de salvar de lo mejor güey ¿Qué está pasando?